Galaxy Music Andamos con la verdadera esencia de Adelie, estudio y sea DJ NETS scribe El Lukey está loco El Lukey está loco El Lukey está loco El amor de tu y yo tiene tremendas dañas El amor de tu y yo tiene tremendas drogas Yo tengo mi mujer Tú tiene tu marido Nosotros lo hacemos a lo desconocido Nosotros no somos nada Simplemente Somos amiguitos complacientes No somos nada Simplemente Somos amiguitos complacientes Que tu niña está tan quisi Que tu sabes que yo estoy consciente Que tu no sientes No eres diferente y por eso Somos amiguitos complacientes Que tiene tu talla yo tengo la mía Que tiene tu pocho yo tengo la mía No coja más lucha que déjate unida Nosotros no somos nada Simplemente Somos amiguitos complacientes No somos nada Simplemente Somos amiguitos complacientes Que no les quiero Nellé sabe que más No son nllé sabe lo que está pasando entre tu y yo La gente sólo somos amigos Oh Nellé sabe que tú estás conmigo Nellé sabe que soy tu querido Si, nadie sabe en a naa Que tú me estás dando comandadas Lo de nosotres hace tiempo Un cameo Ho de nosotros hace rato Yo hobi Lo de nosotres hace años De cuando los tipos calderón, que tú vigilabas a tu marido y te matabas Niña, pues detrás de telón, no es que se tequila al palo Que tú no fuiste un pabellón, la bola se va, se va, se va No somos nada, simplemente, somos amigos complacientes No somos nada, simplemente, somos amigos complacientes Mira, 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 oye los lodo, lo es su maría Ya no voy a pitarle más, que la corona en fin se fue No somos nada, simplemente, somos amigos complacientes No somos nada, simplemente, somos amigos complacientes Mira, 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 fin, fin, fin Oye, Mercerán, Carlitín, La Alancia, papá Oye, yo soy un Jonathan, pimo, ya somos tu papá La Alancia, Mercerán, que me es papi, es papá Mi perro se llama Angel y este papi se llama Chucky Andapa con la verdadera esencia de Adelio, tuyo y sea DJ Next Green El Lukey que saló Mickey Mofa Es un camello que brrr Galaxy Music Galaxy Las mejores vistas en la vista Tor team calculate Ace 40 UnIndia El Lukey que salió La verdadera esencia de Adelio, tuyo y sea Los Los Gracias.